En el caso de trabajo de la División de Delitos contra, hablamos de narco-criminalidad. El señor director nos va a poner en imágenes esto, claro, está a partir de un allanamiento realizado en las ciudades junines que se pueden incautar una cantidad importante de plantas de cannabis sativa. Lo concreto es que en el Centro de Despachos y Emergencias Junín, la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, a partir de una denuncia, comienza con la averiguación de presunta infracción a la Ley 23.737, tomando intervención el fiscal, el doctor Eduardo Varas. Además, el juez federal subrogante, doctor Miguel Ángel Rad, y la Secretaría Penal a cargo de la doctora María Cecilia McIntosh. Hablamos obviamente del juzgado federal de la ciudad de Junín. El personal de la Delegación de Drogas Ilícitas, en forma conjunta con efectivos de comisaría primera y segunda, a las 2 y media de la tarde del día viernes, y con una orden de allanamiento, procedieron a incautar 6 plantas de marihuana hembras florecidas, que su altura promedio estuvo entre los 2,71 metros a 3,10 metros. Hablamos de la altura. 18 kilos, 422 gramos de flores y follaje de marihuana dentro de frascos y cajas de cartón. Además, 697 gramos de flores de marihuana secas, entre otros elementos, superando en total a lo incautado 19 kilos de marihuana. Como consecuencia de lo actuado, quedaron a disposición de la justicia 3 personas, todas mayores de edad. La situación procesal de las mismas será resuelta por las autoridades judiciales en estas horas. Consultado el personal especializado de cuánto sería el producto final como estupefaciente elaborado de la marihuana incautada, de esos 19 kilos de flores y hojas, se adujo que estimativamente de una planta se obtiene el 30% de su peso como marihuana elaborada, teniendo en cuenta varios parámetros que entre ellos utiliza el Laboratorio Químico de Policía Federal. En este caso, los 19 kilos de flores y follaje se hubieran obtenido más de 5 kilos y medio de marihuana elaborada, que alcanzarían, para tener una idea, para intoxicar a unas 11.000 personas, esto tomado en base a parámetros de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo cual, es evidente que a través de este procedimiento efectuado por la Policía de Junín, no sólo se neutralizó un lugar donde se cultivaba y se secaba marihuana, sino también que se pudo prevenir que la droga pudiera haber intoxicado a todas estas personas mencionadas y que saliera a las calles de la ciudad. La Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, en el marco de la lucha contra la droga, ha hecho saber a la población que las denuncias por droga pueden ser anónimas, son, en general, anónimas, y se pueden realizar llamando al 101 o, bien, en Junín, al 433-425, si bien hay un número telefónico, que es un 0800, de denuncias anónimas de venta de drogas en el marco de la campaña de lucha contra el narcotráfico. El número es el 0800-222-7060. el número es el 0700-222-7060. El número es el 0800-222-176, en el número es el 1 ACAB- canempioenza,